No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido ¿Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar? Y afuera llora la ciudad, tanta soledad Todo pasa, todo cansa y uno se arrepiente de estar en su casa Y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón Y afuera llora la ciudad, tanta soledad No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo Y esta casa es nuestro modo de ser Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida Son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar Y afuera llora la ciudad, tanta soledad Estos muros, estas puertas no son de mentiras Son el alma nuestra, barco quieto, morada interior Que viviendo hicimos igual que el amor Y afuera llora la ciudad, tanta soledad No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo Y esta casa es nuestro modo de ser No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo